En todas las canciones de Corona, gato loco, estos pitilleros decían, ¿no? Acá la van a fumar. Y que se yo ganamos 150 dólares, 200 dólares en la primera noche y eso nos repartimos entre 5. Y putain, nosotros éramos chau chau. Al estudio de Eric Numbela llega Corona solo o llegan todos los de Cruz Santa. Todos los de Cruz Santa. Llega Angeloso, Chinoparche, Jimbo y Corona, los cuatro. ¿Qué perjudicaba tal vez ahí con los demás? El tema del vicio. Y nos hicieron una pregunta bien dura, pero que yo creo que es verdad. ¿Qué artista boliviano llena un estadio? Y es verdad, ¿no? Te pones a pensar y, ¿qué artista boliviano llena un estadio? Aquí iba mi queja, sino de que, bueno, viene Warner, vienen los billboards y no pasó nada. Ya. No nos consiguieron conexiones con nadie. ¿Ya están coqueteando ustedes ya con los de afuera? Señoras y señores, bienvenidos a La Estación de Giuseppe. Un episodio, un nuevo episodio. Por supuesto, antes de comenzar, tengo que agradecer al Cowork Espacio La por este hermoso espacio donde nos están recibiendo para que hagamos los podcasts, los episodios de La Estación de Giuseppe. Y tengo que agradecer, por supuesto, a Paseña, que es nuestro gran auspiciador con su paseñita que apoyan el talento boliviano. No te olvides de darle like a este contenido, suscríbete si estás viendo por YouTube, dale a seguir si estás viendo por Facebook y no te olvides de dejar tu apreciadísimo comentario. Eso nos ayuda muchísimo a que este contenido se difunda. Y nuestro gran invitado de hoy está dedicado a la música como que un poquito más detrás de escena. Todo este mes de junio vamos a tener a personas que están como que detrás de la escena, no están tan al frente, no están tan en las cámaras, pero sin embargo son sumamente importantes para lo que es la industria de la música y la industria del entretenimiento. Tenemos sentado aquí en nuestra mesa a un amigo que yo hace rato ya que lo quería invitar, Alejandro Suárez Gato Loco. ¿Cómo anda, querido? El placer es mío. Muchas gracias por tener aquí este espacio en la edición de Giuseppe. Y nada, esperemos tocar temas ahí súper interesantes. Alejandro Gato Loco. El primer pregunta, ¿de dónde nace el apodo? Gato Loco. Ese es bien loco. Mi compañero que me lo presentó a Corona fue el que me puso en colegio Gato Loco. No sé si lo conoces, creo que es de los antiguos de la industria, se llama Eric Numbela. Claro, pues lo conozco. Eric Numbela era tu compañero de colegio. Es mi compañero de curso, inclusive. De curso. Se aplazó él y llega a ser mi compañero. Entonces él cuando teníamos 10, no mentir, unos 11, 12 años, me pone Gato Loco. Y yo le digo, ¿por qué? ¿De peladito? Ajá, porque tenés cara de gato. Curiosamente, yo le digo a él y a mi compañero, oye, ¿por qué no te acercás a Corona y demás y lo comenzás a grabar, digamos? Y ya ves quién les hace videos. Eso te iba a preguntar, Rauringa, pero creo que no nos adelantemos todavía un poquito. Bueno, para los que ya se dieron cuenta, en todas las canciones de Corona, Gato Loco menciona el manager de Corona. Ahora, antes de entrar ya a tu carrera como manager, ¿de dónde nace tu acercamiento con la música? Como te comentaba, yo lo conocí a Eric en Bellas Artes. Yo estudié desde primero básico hasta salir prácticamente de Bellas Artes. Y ahí fomentan mucho pues lo que es la música, ¿no? Yo, inclusive, ahí tenía un grupo de músicos en el cual cantaba con él y otros compañeros de otros cursos. Entonces, cuando salgo de la promo, me veo en la típica pregunta de todos, ¿se hacen qué estudio? Ya. Me vi más tirado como que por el dinero. Mi padre, no sé, como que decía que los músicos se morían de hambre en Bolivia. Ya. Y siempre me quedó la espinita. Entonces, cuando estaba en la universidad, no era malo lo que hacía, la saqué de la profesión, pero no me terminó gustando. Y como que terminé... ¿Qué estudiaste? Ingeniería en redes y telecomunicaciones. Ya. En la Gabriel. Y comencé a buscar otras opciones y siempre estuve, como te digo, pendiente de qué hacían la gente, qué cosas sacaban. Siempre Corona y Cruz Santa me pareció un grupo interesante. Ya. O sea, vos estabas como que viendo por las redes, no conocías ni a Corona, ni a Cruz Santa a nadie. Y... ¿Te pareció interesante? Cuando ellos sacan Fúmala y comienza como que a hacerse viral y súper conocido, dije, puta, que la cagades, ¿no? Ya. Estos pelados están haciendo algo, lo han logrado sacar. Y está teniendo una buena repercusión. Bueno, ese video de Fúmala, todos lo vimos. Y lo vimos porque nos llegaba por WhatsApp el video que ellos mismos se grabaron. Yo, por ejemplo, en esa oportunidad, escuché a amigos que se lo pasaban y todo. Y claro, el comentario general era qué talento tienen los chicos. Pero vos, Bukisito, ir un poco más allá. Había el mix, ¿no? Decían, ah, estos pitilleros. Decían, ah, qué alas de fumar. Y capaz antes no era como ahora un poco más tranquilo el tema de las drogas. Era como más tabú. Pero ellos hablaron de un tema bien fuerte. Entonces, cuando yo, digamos, bebé, digo, puta, están haciendo algo. Tocó la fecha que hicieron el primer evento en Caminito, si mal estoy. Y yo paso mi movilidad escuchando Fúmala toda. Y estaba Corona con su polera eco roja, que es la que sale en los videos. Y ahí como que capaz hubo el primer click. Y a las dos o tres semanas ya le habla a Eric Numbela para producirlos en el estudio. Y ahí me los presenta. Y ahí ya nos conocimos y nos conectamos bien con Coro. O sea, nos dimos cuenta de que él tiene algo para aportarme. Y yo tengo algo. Ambos nos dimos cuenta que los dos podríamos ayudarnos. ¿Al estudio de Eric Numbela llega Corona solo o llegan todos los de Cruz Santa? Todos los de Cruz Santa. Llega Angeloso, Chinoparche, Jimbo y Corona. Los cuatro. Pero vos trabajabas ahora solo con Corona. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí es como que no sabría explicarte bien, pero en el momento en que yo aparecí, a todos, a todos, se intentó que todos trabajen. De una manera disciplinada, de que comience a cumplir horarios, de que no lo tomen con un juego y demás cosas. Y el que más asimiló todo eso fue Corona. Todos tuvieron la misma oportunidad, por así decirlo, de ir a lugares, de ideas. Y Corona fue el que más, como que una esponjita, absorbió, absorbió. Y comenzó a hablar menos. Comenzamos a ver más seguido. Comenzamos a ver ideas y demás cosas. Y de ahí sale Modo Persia. Perdón, un ratingo. Entonces llegan todos estos, los cuatro que conformaban Cruz Santa. Correcto. ¿Quién empieza a hablar como que ya de un proyecto serio? O sea, ¿vos el de la idea? Vi un problema capaz que pasaba antes, que vos hablabas de música, de hacer videos, y te hablaban de presupuestos carísimos, de qué sé yo, considero un director acá, de quién hace el video, y todo se complicaba. Y en la época cuando yo voy y le hablo a Numbela, le digo, oye, ¿por qué no lo apadrinás vos en beat? Te buscás quien apadrine en video, uno bueno, y vos haces beat, el otro hace video, y sacan contenido. ¿Eso lo dijiste vos? Le dije yo a Numbela. Y Numbela agarra y les habla, sin decirme nada, les habla, digamos, ¿no? Les habla y hacen tres temas. Fierro, clone tras clone, y no me acuerdo, había uno más que sacan. Y ya cuando ya estaban como más amigos con Numbela, me habla, lleva al estudio, y ahí hubo eso que te digo, que nos reconocimos, por así decirlo. Claro, ok, ok. Y nada, desde ahí comenzamos a trabajar demás, ¿no? Entonces nace el proyecto a partir de ahí, con el tema disciplinario, de una otra manera, estaba, digamos, que perjudicaba tal vez ahí con los demás, el tema del vicio, el tema de lo que ellos, pues, claro, de una otra manera sí fumaban, pues, ¿no? Sí, pero te cuento que, bueno, ya son estos viciosos viejos, por así decirlo, que como que no les afectaba tanto lo que consumían, sino que eran irresponsables, vivían lejos, se tenían que mover en micro, o sea, vivían en otra realidad. Con coro, por ejemplo, yo les decía, yo vivía en la Piraí, Cortonillo, y nos íbamos hasta el noveno, hasta su casa, charlando todo el camino, digamos. Claro. Escuché este beat, escuché esta canción, ¿qué te parece esto? Y chipábamos ideas. Ajá. Entonces, no ha sido que con coro especialmente, o sea, sí hubo una buena conexión, pero a todos se les dio, por ejemplo, Jimbo, que es parte, saca varias canciones con Tiluchi Records igual. Claro que sí. Sacan la bandera hasta al revés también, con todo. Ajá. Todos haciendo la colaboración. Sí. Claro. Y bueno, ya de ahí, coro se comienza a alejar porque él se da cuenta también de que tenía que ir por ese lado, solo. Ok. Y si los otros querían también, ellos tenían que aprender a hacer sus cosas solo. Ya. Que es como más o menos ahorita la cosa. Y bueno, con coro nos hicimos amiguísimos, hace cuatro años que pasó esto. Sacan varios temas, ok, entonces conforman esta sociedad, digamos, con la carrera de corona. Y sacan varios temas, empiezan a hacerse popular entre la gente, empiezan a romper esquemas también. ¿En qué momento dicen ambos en el proyecto, ok, empecemos a dar shows? Porque claro, una cosa es el video viral, otra cosa es grabar, pero para dar shows ya hay que preparar una puesta en escena, tener una performance. ¿Cómo pasa esto? Bueno, además, el grupo Cruz Santa y Corona, ellos se conocen desde el 2016, más o menos 2017. Y ellos ya habían dado shows entre ellos en lugares, qué sé yo, no tan conocidos. Y eso me sorprendió la primera vez que ya yo estando ya metido, habíamos sacado llamado Percy, que fue como que la otra vez nos puso en el mapa. Y justo en esa época nos habló un amigo que era dueño de Pueblo Chinche, que fue donde se hizo la primera, el primer evento que se llenó, donde tocaron Fumbal y demás. Y era como que la vuelta, digamos, como Percy y demás. Y nada, él nos dijo, le preguntó si podíamos, porque eres bien mi amigo, me dijo, de una, ¿cómo hacemos? Por el cover, pam, pam. Y la primera vez que hicimos me sorprendió que su show de ellos era de verdad bueno. O sea, la energía de Cruz Santa, de, qué sé yo, tocar novenos niños, a la luz de la luna, o qué sé yo, las canciones típicas que ellos tienen. Y que la gente, la core, había gente subida en el techo, ¿sabes? En Pueblo Chinche. Para mí fue increíble. Y ya de ahí se han ido trabajando como que cosas. Yo cuando estoy detrás en el escenario digo, Jimbo, vení para acá. Jimbo, Jimbo, salí del escenario. O qué sé yo, pasale esto. Una vez en Pueblo Chinche hicimos unas caretas de Percy. Cosas de, como Percy, ¿sabes? Se las ponían. Y qué sé yo, vas pensando cositas que ayudan al futuro. Esas fotos quedaron brutales, digamos. Y bueno, esa fue la primera vez en Pueblo Chinche que volvimos a hacer un show. Como te digo, me sorprendió que ellos ya tenían experiencia. Y ya de ahí a poquito hemos ido puliendo un poco más, ¿no? Como adecuado el show, qué canciones entrar. Que al final se tiene que trabajar todo eso para entender, digamos, el público también con el que te vas a topar. Qué le presentás, con qué comenzás. Y ya de ahí hemos ido como que avanzando. O sea que este título de manager, vos te lo has dado la cancha. Sí. Vos empezaste, te gustó, ya te gustaba la música. Sí. Es más, tengo entendido que hasta, hurgando ahí por internet, vi algún comentario que hiciste en alguna entrevista que también a vos te gusta cantar, por ejemplo, y que te gustaría alguna vez. Esas son de las cosas que te comentaba. Cuando yo estaba en colegio, como que era el típico que te decían que el músico en Bolivia no era muy bien remunerado. Ya. Y lo veían por el lado económico, pero capaz había que mirarlo con otros ojos. Entonces, yo nunca me vi como manager. Yo simplemente quería ser amigo de coro y estar ahí, digamos, cuando pasen cosas, cuando se hagan cosas. Entonces, se dio prácticamente natural, digamos. Ahora, que estás ya en el negocio de la música, porque prácticamente la figura del manager es la cara del artista, antes los negociadores, antes los que contratan. ¿Cómo te ha venido de manejar esta carrera ascendente que ha tenido corona desde cero hasta el momento en que está hoy? ¿Con qué cosas te has topado, capaz que no pensabas toparte? La verdad que todo es, como lo decimos, es casi increíble. Nos pasan cosas que nos sorprendemos de conocer personas muy buenas. De, qué sé yo, capaz, no sé, son de que están metidos en política, capaz. Que están metidos en negocios no tan lícitos. De, hay otros que son negocios lícitos totalmente, personas de barrio, personas de mucho dinero. Entonces, a mí personalmente, es como que me ha abierto la puerta a conectarme con muchas más personas para poder hacer más cosas. Es como que entramos con la música, pero de ahí nos hacemos amigos de las más personas. Y hablamos sobre proyectos, sobre cosas que queremos hacer al futuro, no solo con la música. Ya. Y Pucho a mí me ha ayudado hartísimo. Sí, porque, como decís vos, empezaron con un productor musical que empezó a dar su arte. Un productor de video que empezó a dar su arte, su mando, todo como equipo. Y ahora, ¿han cambiado eso? O sea, ¿siguen trabajando con estas personas? ¿Ya no han subido a otro nivel? ¿Ya tienen el presupuesto? Eso fue interesante porque mi amigo Numbela es conocido por tener un carácter medio fregado. Entonces, nos terminamos discutiendo con él. Él integró su equipo en esa época, hace cuatro años, y no era un equipo que yo conocía. Entonces, metió gente que me tumbó, por ejemplo, con Ley Plata por unos equipos. Nos tumbaron. Y de ahí, le mandamos la idea de modo Percy a Eric. Y le digo, quiero que me das el beat. Lo hizo y no me gustó. O sea, no nos gustó cómo lo hizo. Yo le dije, Pucha, Eric, no nos gusta. Y ya estábamos medio con roces. Y nos discutimos. Y me dijo, artista, hay harto. ¿Cómo? Quedamos sin filmmaker, sin nada. Y con uno de mis frates hicimos modo Percy. El inicio del vayas a la mierda, el beat, la idea, todo. Y eso seguimos la producción a Never Pony. Y Never Pony nos hizo el video gratis. Que hicimos el video de modo Percy, quedamos otra vez los dos solos. Y aparece una persona que fue muy importante que se llama Jan Ivo, que es el productor de Tiluchi Records. Ya. Él, en las paro, en los 21F, yo me junté con unos amigos en Equipetrol a bloquear. Y hacíamos freestyle. Y aparece un amigo y le dice, hey, él es el manager de Corona, de Cruz Santa, ¿verdad? Aparece Nicolás Amarra, un amigo, y me dice, brother, acá llega un amigo de Alemania que es un crack, es maldito. Y yo no lo conocía. Pero llega, él había estudiado una maestría en guitarra, encima la maestría en Berlín. Ya. Y nada, se presenta con coro, fuimos ahí, trabajemos y hacemos boliganga uno. Que fue como la... El primer tema que hicieron con él. Ajá. No existía Tiluchi Records todavía. No existía. Y se sintió pues la calidad del tipo, digamos, ¿no? Es como que... Le entendía. Le entendía el negocio y el beat quedó brutal. Ya. Y dato curioso ahí, llegué un día a coro que fue a grabar y me dice, estaba su socio. Y yo le dije, ¿quién era? Y me dice, se llama Sergio. Y yo agarro y yo ya comencé a atar caos. Y en nuestra época, o en mi época de 33, no sé si te acordás que era bien marcado el tema de los estratos sociales, de las comparsas y demás cosas. Entonces, Yanivo y Sergio han sido personas que en nuestra época de jóvenes eran personas muy bien acomodadas socialmente. Ya. Entonces, aparecen ellos y nos comienzan a dar una mano en la cual su público y otro público comienza a escuchar también la música de Corona. Esos contactos que ellos tienen en el círculo que manejan comienzan a conseguir cosas para los videos. Consiguen un avión, consiguen un avión, consiguen un montón de cosas. Entonces, nos van ayudando muchísimo en el crecimiento de todo esto. Entonces, ahí mejora la calidad, mejoran todo prácticamente. Y ya se comienza a profesionalizar más, ya el equipo cambió, ya hay este productor que es fijo. Comenzamos a firmar un contrato ya mucho más serio. ¿Con quién? Con Tiluchi Records. Durante dos años tenemos ahorita un contrato que está corriendo de producción. Ya. Pero más que todo nos hicimos amigos. Exacto. Que eso es lo importante. Por ejemplo, muchas, varias personas me preguntan qué hago, qué es esto. Personas, yo les digo, necesitas armar un combo de gente que te ayude y que esté dándote ideas, que capaz no las tomes, capaz que sí, pero amigos que estén ayudando. Amigos que crean en vos, pues al final de cuentas. O sea, si tu arte es sincero, vas a hacer que la gente guste tu arte, ¿no? O sea, esto de apoyarme porque soy tu amigo, no funciona, pues, ¿no? O sea, apoyarme porque sí tenés algo que vale la pena apoyar. Más que apoyo, sí, yo te digo un equipo de trabajo. En el sentido de confiar. Ajá. En el sentido de confiar y querer formar parte de. Hay veces que el proceso creativo no corre, que estás trabado. Y capaz de sentarte con un buen amigo a charlar de cualquier cosa, te ilumina como artista para que escribas algo. Entonces, nosotros conformamos el productor, un crack y han ido. Consolidamos a la persona que es como que el de finanzas, el que nos iba a dar el apoyo monetario. Y teníamos a Corona y a mí como amigos que íbamos trabajando cada vez más. Entonces, todo se nos dio. De ahí aparece el filmmaker, que es Frank, se llama. Ya. Que él es también un artista. Frank, ahorita que me lo mencionas, que aparece. El primer video que hacen con él es este que hicieron, creo que en el Radisson. Ese fue el segundo. El segundo. Ajá. Lo conocimos en Warner. Hicieron una canción con la Warner's Gang. Un saludo ahí para los locos de Warner's Gang. Y hacen una canción y ahí nos los presentan a Frank. Cuando me dice, puta, es maldito. Tiene una cámara Sony espectacular. Lo conocimos y de verdad, su edición de video era muy buena. Y lo contratamos después para Pedidos Gemma. Y, puta, Pedidos Gemma nos ayudó muchísimo. Por la calidad, la canción, todo. Y Frank fue pieza clave. Entonces, tanto el productor llega a ser un artista. Pero todo musical. El editor de video llega a ser un artista. Coro llega a ser el otro artista. Y entre los tres han coincidido para que tres cracks hagan cosas. Entonces, cuando arman su equipo, las personas, yo les digo eso. Búsquense cracks que den todo por ustedes. Que sean amigos y que quieran pecharlas juntos. Porque nosotros comenzamos, Coro y yo, con los Cruzanta, con los otros tres. Pero de ahí han ido pasando cosas, procesos. Donde la amistad y muchas cosas han hecho que todo esto siga. Exacto. Y claro que sí, los resultados se ven. No hay que escarbar mucho, como se dice. Trata YouTube, busca Corona y vas a ver los números que estás teniendo. La figura de un manager es, según ya tu experiencia. Me has dicho que sos bastante amigo. Principalmente usted es el equipo que conforman. Son amigos. Pero la gente, y para la gente que no sabe, hasta dónde participa o hasta dónde está involucrado el manager con su artista a nivel personal. ¿Qué vas a decir? ¿La relación que yo tengo con Coro? ¿O a la hora de...? Desde tu experiencia es con Corona. Pero sin embargo, esto es algo que también puede pasar muchísimo con distintos managers, con distintos artistas. Pero quiero que me lo contés desde tu experiencia. ¿Hasta dónde estás involucrado a nivel personal con Corona? Capaz es como una relación de cortejo, amigo. Yo, así que capaz sos hasta celoso con algunas cosas. Es mi amigo. Él siempre dice que somos hermanos y yo lo considero un hermano. Y subirte a un escenario y qué sé yo, vos capaz lo has vivido con tu banda, que cuando una vez terminás y la rompes, pues te devolves también un vínculo. Claro que sí. Después de un concierto, cuando nos subimos todos, puta, quedamos felices. Y todo el trabajo que hacemos durante los cuatro años que vengo con él es como que le hemos luchado, hemos trabajado hartísimo. Yo me iba de mi casa a su casa, nos íbamos, qué sé yo, montábamos tres horas esperando a que llegue un productor. No sé, hartísimas cosas. ¿Alguna anécdota que me puedas contar de lo que sea, pero de un momento donde estuviste para tu artista? En los Billboard hubo un temita ahí, digamos, en el cual dimos la cara del equipo. Pero en sí, ahorita de cómo se están dando, yo subo a los conciertos a cantar la parte en inglés de pedidos yemas. Entonces, tengo el papel de manager de cerrar contratos, pero también me subo. Como te digo, somos hermanos en la cual todos los días nos escribimos cómo estás, qué haces, vamos a ir, cómo está tu mamá, cómo está tu corteza o tu esposa, tu hija. O sea, tenemos muy buena relación. Y también hemos pasado momentos en los cuales casi nos peleamos, así de, no, que esto está mal. Pero creo que una relación entre, tienen que haber esas cosas para que todo avance, crezca. Y ahorita nada, estamos firmes los dos, estamos clarísimos con lo que queremos y hacemos. Y por ejemplo, yo con Coro no tengo firmado ni un papel. Si el día de mañana nos discutimos, ahí queda. Entonces, hay confianza, hay amistad y yo creo que esas cosas van a llegar a todo. Con la Isena o la de los insos. Ajá, nos escupimos. Listo, cerrado. Buenísimo. Eso a nivel personal. Y a nivel profesional, ¿hasta dónde estás involucrado? O sea, sé el tema de las negociaciones, el tema de los contratos, con el tema capaz de marcas, con sponsors, composiciones, guiones. Sí. Cuando llega la hora de hacer un tema o un trabajo, ahorita, por ejemplo, tenemos trabajos con empresas importantes. Tenemos uno contigo, que está ahí cocinándose, con una constructora y estamos. Entonces, a la hora de producir, hay veces que el artista se tranca. Entonces, alguien lanza un comentario, absorbe y él lo escribe. Entonces, todos nos ayudamos. Hay veces que las letras, entre todos, uno da una idea, el otro la complementa, pero es entre todos. ¿Hay alguna de las canciones que ha lanzado Corona que vos llegaste con la idea? Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Ok. ¿Qué estás haciendo? Sufríamos un proceso en el cual nos habíamos discutido. Ya. Y Yanivo vivía cerquita de mi casa, me voy, venía y hagamos música. Me dice, fui. Y decíamos de que, puta, qué jodido es que si nos discutieran o pasara algo, la productora queda ahí, digamos, ¿no? Y coro queda con lo que se ha trabajado, pero la productora quedaba ahí. Y Yan es un gran músico, toca jazz, yo toca guitarra y cantar. Y le digo, tenemos que hacer música, tenemos que hacer. Y comienza a hacer esa noche el beat. Que era una idea totalmente diferente a lo que terminó. El día siguiente, vamos al estudio, hablamos con coro. La noche anterior, una de esas noches había ido, creo, a Porongo. Entonces, concuasó la idea de qué estás haciendo, la ida a Porongo, el beat que habíamos hecho en la noche anterior. Y de ahí, entre la letra, ayudamos entre todos. Ejemplitos así. Otra que se dio, por ejemplo, fue la palabra boliganga, también. Y se estaba dando que aquí había la Canva Gang de Q-Maybe y demás cosas. Y yo le digo a coro, necesitamos algo que englobe Bolivia. Algo más grande. Y ahí a coro se le ocurre la boliganga. Y bueno, comenzamos ya a trabajar. Y esa fue una idea que nació así igual. Que nació en grupo. Sí. Claro que sí. Y bueno, así se ha dado, digamos, ¿no? Claro que sí. Hay química. Ahí, ahí. Nacen cosas. Y nadie se atribuye, digamos, yo hice esto. Nada, simplemente se hizo. Y bueno, eso es, digamos. Nació en Tilucci Records. Así es. A nivel mundial, cuando hay dos artistas que están, bueno, hay muchísimos artistas que uno sube el número uno, el otro, y que están teniendo bastante éxito, los fans alucinan cuando hacen las colaboraciones, cuando hacen los juntes. En el caso de Santa Cruz y Bolivia, inclusive, Boniloi es uno de los artistas que está súper pegados, ¿no? Ha estado trabajando bastante. Y Corona también, ¿no? Y llegó un momento también en que Boniloi estaba más pegado y Corona también empezó a subir y se juntaron para hacer una canción. Porque esto te digo, porque esto te digo, porque lo vi, pues, ahí en una transmisión que hizo el Boniloi, estamos con Corona, vamos a hacer una canción. Y se escuchaba una producción. Sí. Entonces, pero no salió. ¿Qué pasó? Ahí, no sé si hubo un malentendido o si hubo algo ahí. Se hace la canción, digamos, pero... La canción se la terminó. Sí, pero creo que nunca hubo, por ejemplo, algo como que te sentés con el otro artista a ser amigo, a ser pana, y de ahí, vamos a decir, hagamos algo. Se envió la parte, una parte, pongo aquí su chanteo, la otra parte, se hizo, pero nunca hubo esa conexión bien, bien, bien. Y de ahí un envío que justo en la época cuando Federico Mackay estaba como que activo, le agarra y le hace la entrevista al Boni, el Boni muestra la canción y muestra toda la parte de Corona, o sea, la escucha, la saca toda la parte de Corona. Y eso medio que nos molestó. Ah, la mostró la canción sin el rap de Corona. No, 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 la mostró la canción exhibiendo todo el rap de Corona. Entonces, por eso te digo que no sé si es un error de nosotros, que nosotros lo tomamos como que capaz, no sé, pero ya no iba a tener misterio la parte de Corona porque ya le habían mostrado. Entonces, qué chiste tenía. Capaz ya después analizándolo, capaz el Boni lo hizo para ayudarnos también. Entonces, quedó ahí la canción, pasó eso, de ahí hubo unos problemitas más que fue lo que te comenté en los billboards y demás. Oh, ya. Y nada, quedó ahí. ¿Qué pasó en los billboards? Eso no me acuerdo. Pasa que unos amigos de nosotros, de nuestro combo, habían grabado una canción y el hermano del Boni grabó una semana después en la misma locación del video. Y creo que estos amigos de nosotros como que no querían, ¿entendés? Que filmen ahí, diciendo que ellos vivían. Y hubo un problema. Y pensaron que nosotros habíamos enviado a esas personas. Ya. Entonces, hubo una época donde se sentía que, la verdad no habíamos dicho nada, pero el Boni estaba con una actitud, no sé, interesante en la cual, por ejemplo, en los billboards se vio reflejada, no salió. Hubo unos problemitas ahí con Corona, específicamente detrás de escenarios, no se vio. Pero, nada, de ahí, por ejemplo, hablamos, charlamos, nos echamos la mano, quedamos muy bien y ahí quedó. Pero no hemos vuelto a tener un acercamiento. Nosotros lo admiramos, nos gusta mucho su trabajo. Es más, antes de que hayan todas esas cosas, cantamos. Y espero que algún rato podamos hablar, sentarnos y hacer algo, digamos, ¿no? Porque creo yo que la industria musical boliviana necesita que se junten. Exacto. De tanto del occidente, que están saliendo varios, varios personajes, como que sean el talento, Danico el único, varios de este estilo. Entonces, necesitamos que se junten. Entonces, ya ese problema que va atrás, ya se resolvieron las cosas. Ahorita cada uno está trabajando en sus cosas. O sea, nosotros con Coro estamos bien enfocados y yo sé que el Boni tiene varias cosas guardadas ahí. Entonces, ojalá algún rato podamos juntarnos y hacer algo en pro de Bolivia, ¿no? No en pro del individualismo de cada artista, ¿no? Así es. Y cabalmente hablando, ya que empezaste a hablar de los artistas bolivianos, una vez nos topamos el cumpleaños de Rodrigo Bellota, cabalmente en Samaipata. Un saludo para Rodrigo. Un saludo para Rodrigo. Lo vamos a tener también, te cuento, invitado aquí en el podcast. Y conversamos de la movida, de lo que estaba pasando con la música ahí, mientras nos tomábamos un chuflai. Me acuerdo. ¿Qué opinás de lo que está pasando ahora sí a nivel, si podés dar una visión de lo que está pasando con la música en Bolivia? Ahorita es fantástico, ¿no? Porque hay las plataformas y los medios para tener unos números buenos en comparación a otros países, ¿no? Es como que podés hacer algo viral, trend, y los números como que se equivalen a los de otros países. Hay un problema, sí, que nosotros hemos visto con Coro. Somos muy pocos bolivianos en comparación a los otros países. No sé cuánto será el censo, ¿no? Porque hace 10 años no tenemos datos. Pero antes éramos, ¿cuántos? 13 millones de bolivianos, comparados con cuarenta y tantos en Argentina, contra otros países. Entonces, está genial lo que está pasando, pero necesitamos gente que apoye. El otro día estábamos buscando lo que hablábamos hace rato de conexiones internacionales, pasear, y nos hicieron una pregunta bien dura, pero que yo creo que es verdad. ¿Qué artista boliviano llena un estadio? Y nos dijeron, ¿no? Y es verdad, ¿no? Te pones a pensar y, ¿qué artista boliviano llena un estadio? Entonces, no creo que sea falta de calidad de músico, sino falta de gente. Ya. Eso, a modo de capaz de contrarrestar un poco, de poner equivalente a las reproducciones de otros países contra nosotros. Más bien, nuestro público boliviano consume hartas redes sociales y apoya y escribe y todo. Pero, en general, de ahí lo que está pasando es genial porque se está creando lo que pasó en otros países. Ya hay los grupitos, ya hay las productoras, ya hay como que una, no guerra, sino una competencia sana entre cada uno de sacar cosas buenas. Claro. Con Coro, igual, nosotros batallamos mucho contra la ideología que siempre nos metieron, que el boliviano es esto, boliviano es nada. Mira, bueno, el boliviano es de las mejores cosas que hay en el mundo. El boliviano es el resultado de todos los países latinoamericanos. El boliviano es como que aprendió de todos ellos y ahorita está a punto de mostrarse su verdadera identidad, lo que de verdad puede hacer, a donde podemos llegar, tanto en música, tanto en deporte, en muchas cosas. Entonces, es un momento la cagada para el boliviano, es un momento bonito para la música boliviana porque, no sé, hay varios casos como está Javier Lía, está bailando sola, Luis Vega, perdón, Luis Vega, que está yendo increíble, está Javier Lía, y hay un montón de otros artistas, como te dijo, que son el talento en La Paz, en Oruro, Darico, el único. Entonces, ya hay un combo interesante. Ya se está mostrando, ya están llegando mucho más lejos, por así decirlo. Entonces, está súper interesante. Es seguir dándole, yo creo, ahorita y con suerte cualquier ratito vamos a tener un featuring internacional o un hit de un boliviano pegado a nivel mundial. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Ya están coqueteando ustedes ya con los de afuera? Eso es lo que quería también comenzar y lo que yo no entiendo, por ejemplo. Hace poco vi que Matamba y Bonilomi firmaron con Warner. ¿Qué significa eso? Que trae beneficios no solo al artista, sino a la movida. Hace un tiempo vinieron los billboards, que fuiste también. ¿Qué pasó con los billboards? ¿Dónde están? Hace tiempo nosotros decíamos, no hay un chart, una lista donde te digan, este es el uno, este es el dos, este es el tres. Hay ahorita uno que es de los Bolivia Music Awards y me parece genial la iniciativa, pero por ejemplo, nunca lo han nominado a nuestro productor, a Yanigo. Nunca no han nominado ni a mí ni a nada. Entonces, o sea, se podría decir que, bueno, como decís vos, está genial la iniciativa de Bolivia Music Awards. La base de dónde escogen a los ganadores, esa es tu... Sí, y eso de que, por ejemplo, a nuestro equipo nunca lo han hecho como que sí a Corona y demás, pero Corona tiene un equipo, digamos, está el filmmaker, que es Frank, estoy yo, está el productor, o sea, y ellos han puesto a las personas que capaz les funcionaba mejor que es entendible. Ya. Aquí iba mi queja, sino de que, bueno, viene Warner, vienen los billboards y no pasó nada. Ya. No nos consiguieron conexiones con nadie. Hay personas, por ejemplo, que yo sé que trabajan hace hartísimo tiempo en la movida de traer artistas y sé que han firmado, por ejemplo, ahorita con un pelado, pero, por ejemplo, a nosotros nunca han venido a decirle a alguien, te puedo hacer la conecta aquí, oye, mira, o algo ya más serio para que llevemos esto más allá, digamos, no es como que no hemos tenido eso, es decir, que ahorita estamos buscando, estamos viendo qué estrategia tiramos, con quién hacemos un featuring, para dónde vamos, pero un apoyo así de fuera o de estos grupos que supuestamente han venido, no ha habido. Eso es algo que yo, no sé, me preguntó lo de los billboards, qué pasó, eso de Warner, qué implica o qué más hay que hacer para que haya más gente ahí de nosotros, si es que de verdad conviene estar ahí o no, porque ahorita igual con lo nuevo, ya capaz de estar firmado en una disquera también no es capaz lo más conveniente. Una disquera, me hablo de una multinacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dan más luces para decir, ok, vamos para allá y que esto siga creciendo? Porque si la industria y todo esto crece, va a carregar eventos, va a carregar mucho más movimiento de otras cosas, va a carregar cine, va a carregar todo. Y va a carregar también de que, así como vos estás teniendo todas estas incógnitas que muchísimos artistas aquí también las deben tener, va a carregar que todos dependen las dudas, pues, que tienen y saber cuál es el camino, ¿no? O que nos digan directo, Bolivia no clasifica y listo, no nos hacemos ilusiones y vemos cómo crear lo nuestro, pero hubo esos dos intentos de venir y no pasó nada. Ya. Damos gracias nosotros de que por suerte ahorita las marcas nacionales están apoyándonos, pero como que contactos para hacer featuring afuera no hemos tenido algo claro. Ahorita estamos trabajando uno para trabajar una oportunidad en Argentina, pero todavía se está cocinando. Y llegó el momento Paseña, querido Gato Loco, porque así como Paseña, somos orgullosos del talento boliviano, porque sabemos que en Bolivia tenemos todo para triunfar, porque talento nos sobra y también nos sobran las ganas de hacerlo. Así que vamos a brindar con la Paseñita, esta es la de Gato Loco, la Paseñita, la vamos a destapar aquí al vivo, a ver si podemos hacer el sonido. El original, el original. Ahí está. Gracias, super. Salud con la Paseñita. Salud. Salud, querido. Salud. Y en este momento Paseña, aprovechando que estábamos hablando justamente ya de todo lo que es la movida de la música en Bolivia, ¿qué tres consejos cortos me podrías dar para estas personas que quieren ser artistas o que están haciendo sus primeros pininos para afrontar este camino y demostrar que los bolivianos podemos lograr lo que nos propongamos? Como hablábamos anteriormente, uno eso, que nos saquemos todos los bolivianos, eso que el boliviano no puede o que esto, nada. El boliviano es de lo mejor que hay en el mundo, digamos, y que si se plantea un sueño, si lo persigue con perseverancia y con objetivo y todo, lo va a lograr, digamos. Y en consejo, uno ese, que persevere, no hay sueño lejano. Yo, por ejemplo, he tenido varias cosas que digo, que yo he hablado tanto de las cosas que quiero hacer que si me muriera por las cosas que dije, otro podría adoptar las cosas que yo venía haciendo. Entonces, nunca es en vano lo que uno hace. Entonces, si yo soy joven y quiero ser artista, uno igual es practicar harto, crear también un personaje, crear tu actitud como artista, tener seguridad en vos mismo. Por ejemplo, Corona es una persona súper segura del mismo, es confiado, ¿entendés? O sea, desarrollar todo un trabajo, un artista, un proceso, un personaje, y no tener miedo de, digamos, estar atento también a lo que pasa en el medio, que es muy importante, que eso nos ayuda bastante. Y perseverar, perseverar, perseverar hasta que un día las cosas se den y cuando acordes, estés viviendo tu sueño. Y vas a brindar con una paseñita. Y vas a brindar con una paseñita. Excelente. Gracias por esos consejos, aquí en el momento, paseña. Sí. Ahora, te voy a mencionar algunas frases o palabras, y ya me vas a decir lo que pensás de estas cositas que te voy a mencionar. Opiniones, o capaz algún desahogo que tengas por ahí. Radio Disney. Eso es interesante. Por ejemplo, hasta ahorita no sé por qué no ponen canciones de coro. No sé capaz si habría que hacer una inversión ahí, pero me parece una plataforma genial. Por ejemplo, yo sé que a Javier Lía, a Luz de la Tower, les funciona o les ha funcionado muy bien. Sé que es una de las radios más grandes y con más oyentes y capaz internacional, pero nunca hemos tenido un acercamiento con ellos, ni de nosotros a ellos, ni de ellos a nosotros. Entonces, no podría hablar mucho sobre el tema. Claro, yo sé que Radio Disney filtra el tema de las malas palabras, el tema del tema sexual, aunque últimamente he estado escuchando. Sí, sí. Claro, o sea, canciones de artistas afuera que si bien no te mencionan la grosería o la obscenidad, pero sí se nota que están hablando de eso. Bueno, de alguna manera me imagino que ha ido cambiando. Pero ustedes han hecho o han probado hacer unas versiones clean de... Sí, en realidad eso es lo que pasó, el tránsito que tuvo Corona ahora. Tratamos ahora de ya no hablar de nada que tenga que ver con cosas que nos causen problemas. O sea que... Que los puedan censurar de alguna manera en algún lado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Considero yo que no tiene muchas cosas sexuales o malas palabras, qué sé yo. Y ahí ha sido algunos temas que tampoco tienen... Ahorita obviamente estamos trabajando con que todo sea mucho más limpio, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo particularmente? Creo que es alguna que no tiene esas malas palabras o eso... Esa prohibición. Ajá. Total. Que pueda tener esa censura. Entonces, no sé. Podría ser. Bizarrap. Bizarrap es un caso súper interesante. Salió de la movida del quinto escalón de Argentina, ¿no? El quinto escalón fue... Eso me gustó mucho. Ayer vi, por ejemplo, hicieron el Curuchi Freestyle en la Gabriela y había harta gente. Ajá. Todos, casi todos los artistas de Argentina, Duki, que fue el primero, salió del quinto escalón de una batalla de freestyle, digamos, ¿no? Entonces, Bizarrap también es producto de eso. Bizarrap ya comienzan a producir Duki y demás y a Bizarrap le ve ahí, comienza a jalar a todos los campeones o los buenos de ahí, de esas... De las batallas de freestyle y los comienza a meter a su estudio. Y ahí saca la primera sesión de trueno, saca muchas que se fueron súper viral y engranó en una época interesante donde el internet le ayudó mucho también. Ajá. Entonces, ahorita es, por así decirlo, capaz como que el máximo exponente de Latinoamérica, por así decirlo. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna es el máximo exponente de Latinoamérica. O sea, ya no como cantante, ¿no? Sino como un productor, que eso es más loco todavía. ¿Y qué le faltaría a un artista boliviano para colaborar con el Bizarrap? Es que, si mal no estoy, creo que ellos hacen su selección. Claro que sí. Sí. Y creo que ellos ven más o menos como que quién tiene potencial y lo ven y lo hacen, o no sé. La verdad que, por ejemplo, si mal no estoy, creo que alguna vez a Bachix, Bizarrap sabía de la existencia de Bachix, por ejemplo. Y capaz había algo ahí. ¿Qué faltará para hacer una sesión con él? Capaz ahorita ya va a estar muy pegado, ¿no? Porque sus últimas sesiones son ya con artistas súper top. O capaz llegarle con una idea, no sé. El sueño que capaz nosotros tenemos algún día, capaz sería hacer una canción, una colaboración con él, ¿no? Que salga con sus sorpresas de que de pronto está grabando con Nicky Young y hace con uno que nadie conocía. Eso es verdad también. Por eso no sé ahí cómo lo han manejado, por ejemplo. Si eso es que nadie conocía, han puesto económicamente algo. Según él, es lo que químicamente le nace. Esa es la otra, que últimamente también es que vos te lo topás a la persona, haces química y no importa nada, lo haces. Pero no sé yo esa oportunidad con Visa. En tema de apoyo político, en tema cultural. Ahí ese es otro dato que sé que hay apoyo en ciertos eventos del ente encargado aquí en Santa Cruz. Pero, por ejemplo, en nuestro rubro creo que no hemos recibido un apoyo o una propuesta. Capaz nosotros tendríamos que ir con propuestas, digamos, ¿no? Pero que estén haciendo cosas para desarrollar más esta movida, esto, no he visto. Y siendo que parte de esta movida y una canción específicamente ayudó mucho al posicionamiento del actual alcalde. Entonces, hay una persona creo que está encargada ahorita. Creo que nosotros deberíamos hacer un acercamiento, pero no he visto que estén haciendo muchas cosas para apoyar la movida urbana. Claro. Capaz estos de Currucifristas y demás están teniendo apoyo, pero no estoy seguro, creo que no. Entonces, sería ideal si pudieran como que ayudar en ciertas cositas para que esto siga creciendo. Que eso haya apoyo logístico, apoyo de equipo, cediendo lugares, no sé. Organizando eventos. Eventos. Claro. Ahí, con Gato Paseña, por ejemplo, nos ha dicho que presentemos proyectos para que ellos nos apoyen en lo que necesitemos para hacer un evento. Para que siga girando la rueda, ¿no? De la music. Tiluchi Records. Sí, es la productora más pesada. Nada, Tiluchi es una productora que somos parte de Yanivo, Sergio y mi persona. Y la diferencia que tenemos es esa, ¿no? Somos amigos, estamos muy bien conectados. ¿Qué tiene que hacer un artista nuevo para grabar con ustedes? Ser bueno. Y hay varios que nos escriben y todo, pero pasa que a la hora de grabar no es simplemente ir a grabar o vos grabás tu freestyle en el celular. Grabar necesita todo un tema. Que si vos como artista necesitas tus apoyos, tu chi, hey, tu chapa, lo último de la letra. De ahí, cuando grabás, tener, saber cómo desarrollarte con el micrófono, desenvolverte con el micrófono. Entonces, no es tan así. Entonces, ahorita lo que Tiluchi busca es un artista que sea responsable y que puedas crear una carrera. Porque ya hemos tenido acercamientos con varias personas y artistas. Y a la hora de presentarles un contrato que creo que es normal, se asustan. Ya. A la hora de comenzar como a exigirle un poco más horario y cosas, como que igual les cae pesado. Entonces, cuando Coro engranó, Coro era puntual, era respetuoso. Lo de los contratos medio que costó, digamos, pero yo le decía, es algo que nos va a llevar más allá, digamos. Y no es solo por vos, es por todo. Entonces, Tiluchi, para grabar eso, ya no quiere perder el tiempo en el estudio. Ya. Quiere que una persona vaya, trabaje y sea bueno. Entonces, ya ahorita lo estamos suavizando más para que ponga su tiempo más para sacar más artistas, ¿no? Pero, normalmente ahorita lo que estamos haciendo con Tiluchi es si agarramos un artista, es un artista que podemos trabajarlo durante dos años. Claro. Donde hagas un proyecto, donde hagas, qué sé yo, un álbum, un EP y te proyectes con él. Estás pensando todo el tiempo dónde lo vas a mostrar, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y en dos años capaz de ver réditos. Y de ahí después de dos años pensar un nuevo contrato o algo. Pero buscamos gente responsable que quiera trabajar. Buenísimo. El futuro de Corona que se viene. Ya. Ahorita está en un momento interesante. Estamos haciendo eso que te comenté con las empresas, grabando unos jingles que están muy buenos. Y nada, ahorita estamos en un proceso que estamos esperando para que llegue la inspiración para hacer el álbum. Ok. Queremos lanzar el año pasado, lo sacamos en agosto. Y nos ayudó mucho para tener fechas cerradas a finales de año. Entonces queremos la misma técnica en agosto. Pero no tenemos nada. O sea, ¿quieren grabar, objetivo, grabar un tema por año? No, no, no. Un álbum. Perdón, perdón. Un álbum por año. Correcto. O sea, el año pasado grabaron un álbum. Este año están esperando a la musa. Sí, de la inspiración ahí para que nos golpee. Pero ya está planeado, ¿no? De aquí unas dos, tres semanas vamos a irnos a encerrarnos una semana a hacer música. Coro dice, la vamos a hacer. Me dice, vas a ver qué vamos a hacer. Y yo igual estoy seguro que nos va a ir bien. Y nosotros, como al divertirte, cuando estás en el proceso creativo, todo free, siempre nos divertimos. Y yo sé que va a funcionar. Y una vez se saque el álbum, ver qué podemos hacer con featuring afuera o ver qué hacer. Pero ahorita es el álbum, ¿no? Y ya que estamos hablando del tema de que lanzaron el álbum, cerraron fechas, y yéndonos un poquito también al tema de los nuevos talentos, la gente que está mirando esta entrevista, que está escribiendo sus canciones, que está haciendo sus primeros pininos para grabar. Ustedes, llegó un momento en que ya empezaron a vivir de la música, empezaron a facturar, empezaron a tener ya la proyección económica, que los balances, que todo eso. Como mensaje para todos estos nuevos talentos, ¿se puede vivir de la música? Obviamente, y peor ahora en el 2023 y para adelante, se recontra, pues. Antes cambiaron un poco las reglas del juego, porque ya no necesitabas capaz una productora grande o algo vos con tu celular podés hacer cosas. Entonces, ahorita, más que antes, se recontra, pues. Vita ahí en YouTube, que se veía con tu celular, si tienes creatividad podés hacerlo algo. Y la manera en la que se está monetizando ahora, hay muchas. Desde las redes, hasta ya tener, vender tu imagen, vender tus shows, y demás. Se recontra, pues. Como anécdota, con coro, la primera vez que hicimos eso en Peluachinche era por el cover, ¿no? Y, qué sé yo, ganamos 150 dólares, 200 dólares en la primera noche, y eso nos repartimos entre cinco. Y, puto, nosotros éramos chochos. Y ahora que se ha ido profesionalizando, después de haber sacado el álbum también, de demostrar de que se está haciendo un trabajo solo y demás, ya yo como manager puedo parar y decirme, te voy a cobrar tanto. Y ya no es, digamos, un número bajo. Ya la verdad que puedes vivir tranquilo de la música y nos estamos viviendo tranquilos, por así decirlo. ¿Cuánto cuesta un yo de corona? ¿De 45 a 60 o más? No, mentira. Ahorita estamos cobrando como 5 mil, más o menos, de los verdes. Y pasa que, bueno, es el trabajo. Bueno, no es solo eso, ¿no? Coro también, ahora el artista, no solo más a su presentación, sino también a más un grupo de seguidores. Entonces, también hacemos promoción del evento, de las redes de la persona que nos contrata. Tratamos de moverlo y el precio también es el show y también difusión de las cosas que quieran mostrar, digamos. Creemos también de que pidiendo un precio elevado, también elevás tu estatus como artista, digamos, ¿no? Y como que te hace arrepentar un poquito más, digamos, ¿no? Y de una u otra manera, está bien hablar estas cosas aquí en el podcast, porque hay también como que hay un prejuicio entre los artistas. No digo solamente los que están empezando, sino también muchos artistas que ya llevan años, trayectoria y todo, en que bajan mucho sus precios, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera hace que, como que el estándar de precios que puede manejar un artista que sí valora su trabajo, se verse en apuro. Porque yo te pongo un caché, pero viene otro. Y lo bajan. No, otro. Vienen 10 y lo bajan. Y claro. Sí. También nosotros no hemos visto, es más, ahorita tenemos el sábado un show en la Expo Norte y ya no deberíamos estar agarrando shows. Por ese mismo sentido, porque ya el artista tiene que subir de nivel. Entonces, mostrarse un boliche, particularmente, y no es por desmerecer boliche, sino de que ya vos te subiste a un escenario grande. Entonces, capaz, estar en boliche es tanto tiempo, sí te está generando plata, pero para tu imagen no es bueno. Entonces, por ejemplo, ya nosotros tenemos visto de que tenemos que dejar de hacer shows. No porque no queramos ganar plata, sino porque para la imagen de Corona es necesaria. Guardarnos un tiempo y salir con algo mejor de lo que habíamos hecho antes, para que nos paguen lo mismo y más. Ajá. Pero, eso. Ahora, cuando te toca enfrentar la carrera de manager, ¿te has inspirado en algunos otros managers? ¿Te has seguido la, qué sé yo, manager, no sé, residente de...? Te cuento que no. Y no tengo a alguien así que te diga, oh, este es el Superman y demás, no. Ahorita estoy sin redes sociales, por ejemplo, hace ocho meses. La vara y el pelo igual es parte de eso. Y no, no, no sé, igual. Lo que sí, siempre vi cine. Siempre, mi padre, por ejemplo, tenía así como antes, un alquiler de películas. Ya. Y tenía, pues, las películas de carrera. Entonces, vi muchos cines. En mi colegio vi muchas puestas en escena de diferentes eventos culturales que hacen durante los 12 años que estuve. Entonces, ya ahora con coro ha sido más fácil. ¿Orgánico? Sí. Buenísimo. Lo del manager, digamos, ¿no? Y, bueno, casi toda mi carrera que trabajé fuera de la música era un ejecutivo de venta. Ya. Yo vendía tecnología, digamos, ¿no? Entonces, gracias a la familia y muchas cosas, tenía contactos. Entonces, no sé si es manager, manager mi trabajo. Pero lo único que hice fue, oye, conozco a este, vení acá, vení acá, júntense y hagamos cosas. Y eso, yo coro lo que he hecho es conectarlo. Y ahora, en el tema de afrontar, encargar, qué sé yo, mandar preso y todo, ya se vio un poco mi estudio y las cosas que hice antes de conocerlo a Corona, que también tiene su peso. Y es, nunca seguía a nadie, nunca vi a nadie. Ni siquiera te podría decir qué es ser un manager o qué hace un manager, ¿entendés? O sea, yo simplemente ahorita soy el que represento a Coro en las negociaciones, soy su amigo, soy el que no sé, ¿entendés? No te podría decir encasillar. Sé, por ejemplo, que otra es Lulú Pitichelo. Ajá, sí, sí, sí. No sé si es manager, pero, por ejemplo, ella agarra artistas y les ayuda en su, la difusión de las radios y demás cosas. Eso igual nosotros lo tenemos, pero, o sea, pues no, no es diferente el trabajo que estamos haciendo, creo. Así es. Querido gato loco, Alejandro Suárez, muchísimas gracias por haber estado aquí en la estación de Giuseppe. Esperamos que se repita, ¿no? Gracias, Giuseppe. La verdad que agradecerte por el espacio, felicitarte también por animarte a hacer esto, porque yo tengo clarísimo que no es fácil. Necesitas dedicarle tiempo, necesitas que te cumplan tus invitados y tener esta oportunidad de hacer lo que estás haciendo es algo genial, porque podés charlar en muchos temas. Podés sentarte con personas súper interesantes que te van a hablar cosas que capaz no se sabían en Santa Cruz o que se necesitan saber. Entonces, felicitarte al equipo y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, señores. Alejandro Gato Loco. Gracias. Ya saben, no se olviden de darle like, sus repetidos likes. Suscríbanse si están viendo por YouTube, si están viendo por Facebook, también denle en seguir y dejen su respectivo comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. Corte. 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 A Israel.